Quiero decirte que eres el amor de mi vida, el dueño de mi corazón Sin ti no habría una razón de vivir Tú eres mi motivación Cada mañana al despertar y ver que es un nuevo día Tú eres mi inspiración ¿Qué más puedo pedir al caminar esta vida? Si tengo mi primer amor No hace falta otro milagro para en ti poder creer No es solo el milagro de volver a nacer Fue suficiente para yo caer Rendido a tus pies sin enamorarme Del Dios que me creó para amarme No hace falta otro milagro GP No hace falta otro milagro de volver a nacer